Asesino vs JNO vs Hander, o sea, todos contra todos. Una batalla que también me venían pidiéndose mucho, la prueba de fuego de BDM Deluxe 2016, y acá la tenemos. ¡Buen, amigo! ¿Cómo salió? ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Dame, bro! ¡Dame! ¡Dame! ¡Oh! ¡Dame! Dios No estaba tan loco Dios Dios Damn A todos lados Todas las manos Dios Como lo agitó A todos Jajaja Entró ese ¿Eh? ¡Bien! ¡Buenísima! ¡Oh, yeah! ¡Buenas, JTN! ¡Buenas, JTN! ¡Buenas, JTN! ¡Oh, mira ahí va el asesino! ¡Oh, JTN! 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 ¡Buenas, JTN! Asesino es el mejor cerrador de minutos de la historia Y al que diga que no, que venga y lo discutimos un ratito No tengo problema Ningún problema Siempre hace eso, cierra muy bien Acá cerró pegando en el primer dos cuartos y en el segundo dos cuartos Un punchline doble, o sea dos punchline para terminar en un compás Encima en respuesta Familia que alimentar Tienes una familia que alimentar Yo mi público y su cuerpo es lo que le voy a arrestar Bien, decimos usando ahí una demagogia al final tremendo Espectacular Asesino como siempre Tremendo amigos, tremendo Muy muy buena batalla Bueno gente, les agradezco un montón Que hayan estado conmigo en la transmisión de hoy Ya pasamos los 40 mil suscriptores Estoy muy contento con eso Se está uniendo cada vez más gente en la comunidad Así que nada Les agradezco un montón Si ayudan con un like Con un comentario